Para ir al espacio se necesita disciplina, capacidades físicas, un poco de constancia, mucha suerte y, por encima de todas las cosas, saber guardar secretos. ¿No lo sabías? Esta es una realidad muy conocida entre los astronautas, aunque claro, ellos no hablan demasiado respecto a lo que sucede fuera de nuestra atmósfera. Nadie sabe si firman un contrato de confidencialidad o si simplemente deciden mantenerse bajo perfil debido a las posibles represalias de los gobiernos. Independientemente de la razón, prácticamente ningún astronauta se atreve a relatar su experiencia en el espacio de forma pública. Sus secretos mueren con ellos, aunque a veces algunos misterios salen a la luz a pesar de su rotundo silencio. ¿Te gustaría conocer algunos de estos misteriosos fenómenos espaciales de los que nunca hablan los astronautas? Entonces, será mejor que nos acompañes a descubrir lo que se esconde más allá de nuestro planeta. 5. Los visitantes Los viajes espaciales alrededor de la Tierra son bastante rutinarios. Muchas veces se envían cápsulas con tripulantes para realizar diferentes pruebas o para monitorizar satélites y demás componentes de la órbita espacial. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurren situaciones realmente atípicas. Tal es el caso registrado por Svetlana Savitskaya, Vladimir Sabinekov e Igor Volk, tres veteranos astronautas que se encontraban en la nave Salyut 7 luego de 11 días de misión cuando algo extraño llegó hasta ellos. Según las conversaciones filtradas, los astronautas se comunicaron con la base central bajo un fuerte estado de alarma. Sus mensajes eran extraños, pero sumamente lúcidos. Los tres aseguraban haber sido abordados por unos seres etéreos y luminosos, similares a ángeles. Desde la distancia emanaba una luz tan poderosa que a los pocos minutos, los astronautas quedaron inconscientes. La base central intentó mantener el control de la situación, pero no hubo otra alternativa que regresar la misión a Tierra. Sin embargo, ocho meses después, en una misión idéntica a la anterior por la órbita terrestre, otro grupo de astronautas volvió a describir el mismo evento. Unos seres extraños, casi humanoides y etéreos, abordaron la nave y dejaron a su tripulación inconsciente durante más de 30 minutos. Los responsables intentaron atribuir este fenómeno a un efecto secundario de los días en órbita, pero parece una explicación muy vaga para un fenómeno que se ha repetido en más ocasiones de las que se quiere admitir. Número 4. Transformaciones. Uno de los trabajos más inusuales relacionados con el espacio no se encuentra en las estrellas, sino en la Tierra, concretamente en un consultorio. Y es que los astronautas reciben tratamiento psicológico regularmente, sobre todo después de cada misión, y los profesionales que lo atienden descubren algunos de los mayores secretos de los viajes espaciales. Uno de los aparentes traumas más recurrentes que padecen los astronautas gira alrededor de supuestas transformaciones de su cuerpo, mientras se encuentran en viajes espaciales. La mayoría asegura que varias partes de sus cuerpos inesperadamente se convierten en especies sobrenaturales y formas indescriptibles. Algunos han llegado a verse a sí mismos como animales mitológicos o bestias deformes. Otros han sentido que sus brazos se vuelven gelatina o agua hirviendo. Este estado persiste durante varias horas en las que no entienden lo que está sucediendo, pero todo se vuelve mucho más extraño cuando comienzan a escuchar unas misteriosas voces que les hablan idiomas desconocidos. Adicionalmente, estos inusuales trastornos vienen acompañados de visiones de estrellas, cometas e incluso galaxias enteras que los astronautas jamás han visto en su vida. Los psicólogos han combatido estos traumas severos y permanentes en sus pacientes durante varias décadas, pero todavía no han logrado explicar del todo qué ocasiona estos estados. Algunos han llegado a creer que estas alucinaciones son inducidas por algún efecto externo de la galaxia. Otros creen que, quizás, podría ser generado por alguien que desconocemos. En ambos casos, el misterio sobrevive, aunque nadie quiera hablar de ello. 3. No estamos solos Otro de los misterios más extraños del espacio tiene que ver con la vida extraterrestre. Ante esta pregunta, los astronautas suelen escapar a toda prisa, aunque en su huida, sus ojos parecen revelar verdades silenciosas. No es casualidad que numerosos documentos desclasificados muestren testimonios extraños y mantenidos bajo secreto de estado por décadas. Son muchos los astronautas que parecen haber tenido contacto con formas de vida extraterrestres. Algunos, como el caso de Vladimir Soloviev, han sido públicos y dicho por su propia voz, aunque generalmente se le ha ridiculizado para desprestigiar sus palabras. Sin embargo, Vladimir ha narrado su historia en numerosos medios. En su experiencia, ha logrado interactuar con algunas formas de vida extraterrestre en varias de sus misiones, aunque nunca por demasiado tiempo. Indudablemente, él no es el único que ha padecido de estos extraños avistamientos. La mayoría de los astronautas han registrado al menos una vez en su vida algún contacto o algún suceso inexplicable relacionado a formas misteriosas espaciales que, sin lugar a dudas, cumplen con todas las condiciones para que aceptemos de una vez por todas que no estamos solos en el universo. 2. Superbacterias espaciales Trabajar en la Estación Espacial Internacional tal vez suene a una labor apasionante y sumamente desafiante. A más de 460 kilómetros de la Tierra, esta estación es la encargada de regir todo lo que rodea la órbita terrestre. Desde allí se monitorizan las operaciones, los satélites y un sinfín de actividades diarias que no dan casi tiempo para contemplar las hermosas vistas. Sin embargo, hay un riesgo muy particular del que nadie suele hablar, ni siquiera los trabajadores de este lugar, y este se relaciona con las superbacterias. Las superbacterias son una especie de genes bacterianos exclusivos del espacio que se ha localizado dentro de las zonas habitadas por los trabajadores de la Estación Espacial Internacional. Según varios estudios, estas superbacterias serían inmunes a cualquiera de los antibióticos modernos y podrían suponer nuevas infecciones nocivas para el ser humano. Los investigadores determinaron que estas cepas bacterianas tienen un 79% de posibilidad de ser patógenas, es decir, capaces de causar enfermedades, muchas de ellas completamente desconocidas. Afortunadamente, estas superbacterias siguen sin haber infectado a ningún ser humano en el espacio. Aunque los peligros de que esto pueda ocurrir se manifiestan cada día, aunque nadie hable acerca de ello. 1. La amenaza de Marte Desde hace décadas, muchas personas se han preguntado por qué si el ser humano logró llegar a la Luna. No se ha intentado alcanzar otros planetas como, por ejemplo, Marte. Según los estudios, el ser humano podría acceder a este planeta sin mayores dificultades y las condiciones climatológicas de este lugar no deberían generar ningún riesgo en los visitantes más allá del tiempo que dura el viaje espacial. Sin embargo, algunas pruebas recientes parecieran demostrar que si no hemos llegado a Marte todavía es, más bien, porque hay un secreto guardado bajo llave. Algunos investigadores que han accedido a documentos filtrados de la NASA han descubierto numerosas fotografías de misiones no tripuladas hasta Marte, y lo que muestran parece desconcertante. Según los registros de estas máquinas, hay una serie de rastros y huellas fosilizadas que parecieran haber sido dejadas en el pasado por alguna civilización. Sin embargo, es un mensaje que se puede entender con claridad. Los símbolos utilizados parecen alertar acerca de una enfermedad profundamente letal, algún tipo de virus alienígena del que se desconoce sus efectos, pero que todo parece indicar que resulta nocivo para el ser humano. Incluso se podría decir que es capaz de derretir su piel, su cuerpo o sus propios órganos internos. La posibilidad no es nada descabellada. Sin ir más lejos, cuando la misión del Apolo 11 regresó de la Luna, los astronautas fueron trasladados a un área de cuarentena durante meses. En ese tiempo le hicieron todo tipo de análisis y exámenes para verificar que su viaje por el espacio no había traído consigo ningún tipo de virus o bacteria ajena al ecosistema terrestre. Sin embargo, lo que no ocurrió en la Luna puede que se encuentre en el ecosistema de Marte. Por lo cual, viajar hasta este planeta podría suponer la muerte de sus visitantes. Estos misterios espaciales no son ni de lejos los primeros ni los últimos que se han reportado a lo largo de la historia. De hecho, solo representan el inicio de una cadena de secretos inimaginables que, si estás dispuesto, puedes seguir descubriendo con tan solo acompañarnos en alguno de los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!